las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en contexto. ¿Qué pasó después de las elecciones con algunos partidos políticos? Especialmente el partido oficialista. Él tiene que hacer una evaluación, una introspección profunda después de la derrota a haber sufrido en todo este proceso electoral. Los resultados no están como se esperaban. Esto es voto 24. Le decía esto porque el PRD jamás había obtenido ni un 6% de electorado en una votación general. Tenían techos de 40, de 30, de 33 e incluso se hablaba de que su base o su piso era de 30% del electorado. Pues en estas elecciones han quedado muy, muy, muy mal parados. Incluso dentro del partido están pidiendo la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional, conocido como CEN. Vamos a hablar acerca de este tema, el aftermath, como dirían los estadounidenses, con Pedro Miguel González, ex miembro del CEN y también ex secretario general. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, don Pedro. Sí, gracias, Adelita, por la entrevista. Saludos a toda la audiencia. No entiendo, bueno, no es que no la entienda yo, sino que me gustaría usted, antes que me califique, esa derrota. ¿Cómo la entienden ustedes? Bueno, esta ha sido la peor derrota del PRD en su historia. En 45 años de historia, en 44 años de estar participando en torneos electorales, desde las elecciones de 1980, no habíamos tenido una situación como esta. Ni siquiera después de dos años y medio, casi tres años de guerra económica y política con Estados Unidos, ¿te acuerdas? Cuando se dieron las elecciones del 89, toda la situación crítica que vivimos en aquella ocasión, el PRD obtuvo el 25% de los votos. Y si no hubiésemos anulado las elecciones, entonces, el PRD de 67 diputados habría tenido 20 diputados en aquella asamblea. En esta ocasión, los resultados que pudimos haber anticipado a la derrota del PRD han sido todavía mucho más apabullantes de lo que esperábamos. Sí, pero, ¿estaban engañados ustedes mismos o tenían engañado al candidato? Pudo haber estado pensando el candidato presidencial, quizás por el entorno y por el equipo de campaña, de que era posible consolidar un liderazgo dentro del partido. Creo que ellos siempre supieron que íbamos a perder, así lo indicaban las encuestas, pero pensaron que la fidelidad del voto dentro del partido iba a hacer que Gaby al menos llegara en segundo lugar y se colocara en alguna posición para asumir el liderazgo del partido en el siguiente quinquenio y prepararse para las elecciones del 29. Pero con este resultado, creo que eso está muy lejos de ocurrir. Creo que lo que debe ocurrir ahora es, sin duda, con los precedentes históricos que tiene el partido cada vez que hemos perdido, la renuncia en pleno de toda la dirección del partido y permitir abrir un espacio para que haya una renovación inmediata, si es posible, antes del primero de julio. De modo que entremos a esta nueva etapa como partido de oposición a recomponer alianzas sociales, a recomponer alianzas internas dentro del partido y prepararnos para la siguiente vuelta. A ver, dos cositas que dijo ahí que quiero desmenuzar un poquito más adelante, pero antes de entrar en eso quiero entender algo. El PRD confiaba en sus estructuras, confiaba en que las 400 mil personas que votaron internamente por Gaby Carrizo, en la interna, iban a demostrar igual fidelidad en las elecciones del 5 de mayo. Yo realmente conversé con varias personas de la campaña, entre ellas el señor Julio Spiegel, y lo veía yo tan convencido de que iban a ganar que yo no entiendo ahora cómo ellos están digiriendo esta derrota. No votaron los PRD ni por ustedes mismos. Ningún boxeador dice que va a perder antes de la pelea, aunque sepa que está en condiciones de... Pero no en el nocaut. Sí, este fue nocaut y fulminante. Duro. Pero ellos, quizás para inspirar confianza, y por eso es que nadie dice que va a perder antes de una pelea, pero los que habíamos analizado esto desde hace años sabíamos que todas las decisiones que se tomaron desde que llegamos al gobierno, exponiendo la figura del vicepresidente de la república ante los adversarios en medio de la pandemia, con todas las crisis que se dieron en julio del 22 y posteriormente en noviembre del 23, este era un resultado totalmente predecible. O sea, la derrota, no lo categórico de la derrota. Ahora, si tú sumas en los votos que obtuvo Martín Torrijos, los votos que obtuvo Zulay Rodríguez, es decir, la gente del PRD salió a votar, pero lo que quedó claro es que las bases del PRD, los miembros inscritos en el PRD, no se identificaron ni con el liderazgo político del partido, ni con la propuesta presidencial. Ese es el resultado que se puede leer en corto plazo y por eso es que insisto, lo que debe ocurrir de forma natural y sin mucha discusión, es que haya consecuencias, que haya dignidad en los miembros de la dirección del partido y le brinden ese espacio a la organización para que la organización pueda generar al menos un liderazgo de transición que nos permita adelantar el congreso que toca en el año 27. Antes de empezar a hablar de la dignidad del partido, culpan a Zulay y culpan a Martín por esta situación. ¿Es justificada esa acusación? Bueno, si el liderazgo del partido y del gobierno que se coludieron para este propósito no lo hubiesen impuesto a través de recursos del Estado y de la presión a los funcionarios públicos y lo demás, la candidatura de José Gabriel Carrizo quizás tendría alguna justificación. Personalmente yo pensé que Martín Torrijos podría ser un mejor candidato. Lo intenté estimular para que participara antes incluso de que surgiera la candidatura o la precandidatura de Crispiano Adame. Y bueno, Zulay decidió, como ya había participado ya en las elecciones primarias del 18, ella decidió irse por su cuenta, por la libre. Pero en el caso de Martín Torrijos, al final terminó teniendo la razón. O sea, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo y todo el desgaste, el gobierno terminó imponiendo un candidato. Creo que si hubiésemos hecho las cosas de otra manera, el resultado habría sido distinto. Pero además, se dio en esta elección el resultado de la consecuencia de una serie de decisiones que se tomaron desde el principio. Primero, este gobierno nunca fue un gobierno del PRD. O sea, fue un gobierno en el que figuras del PRD asumieron los cargos de liderazgo, pero era un gobierno de un círculo muy pequeño, cercano al presidente de la república, que tomaba decisiones, que jamás consultó a la inteligencia colectiva del partido, que nunca se apoyó, como sí ocurrió con el gobierno de Pérez Valladares, o el de Martín Torrijos. En esta ocasión, eso no ocurrió. Y se tomaron decisiones. Bueno, el manejo de la pandemia fue terrible. Cuando se cerró el telón, en aquel capítulo de la venta de los ventiladores, la gente que proyectaba la imagen de honestidad, de seriedad, de profesionalismo, combatiendo la pandemia, salió del gobierno, encabezado por la doctora Turner. Y los que estaban cuestionados por aquel escandaloso suceso, son los que quedaron en los cargos. Y yo pienso que ahí el presidente Cortizo perdió una gran credibilidad. El gobierno perdió una gran credibilidad. En medio de la pandemia, que ocurrieran situaciones como esta, era totalmente inaceptable. La renovación del contrato de Panamá Ports, después de 20 años de estar cuestionándolo, el PRD, incluso desde la oposición en el gobierno de Mireia Moscoso, o el manejo que se dio con el tema de la pandemia. Las decisiones que llegaron, que llevaron a la sociedad a manifestarse masivamente en julio del 22. Todo esto fue generando un desgaste. Pero hace de esta forma tremendo. Claro, lo de la pandemia fue, digo, perdón, lo de la mina, ya fue como... Fue la papa del coco, como dicen por ahí. Exactamente. Voy a hacer la pausa, don Pedro. Vamos a regresar con más. No se vaya porque está interesantísimo el programa. Vamos a hablar acerca de la composición de la asamblea. Retuvieron un tercio de la cantidad de diputados que tenían en 2019. Vamos a continuar con nuestra entrevista a Pedro Miguel González, ex miembro del SEM. Pide ahora, no sé si la está pidiendo usted. ¿Usted pide la renuncia del SEM? Yo creo que lo pide la inmensa mayoría de los miembros del partido. No he consultado a la inmensa mayoría de los miembros del partido, pero esto es seguro. Es el sentir. Dado el resultado de la elección, puedes intuir que eso fue... Pero eso tendría que haber sido ayer. No. No hoy. O sea, eso ya tenía que haber pasado. Señores, no doy, me fui. ¿Va a pasar? Yo creo que ellos tienen tiempo para reflexionar y hacerlo. No hay que apurarlos tanto, pero tienen que hacerlo, pienso, lo antes posible. Ya nosotros tenemos experiencias como esta. Cuando vino la invasión, por ejemplo, tenemos una dirección del partido dirigida por Carlos Duque, que decidió renunciar y nos permitió reestructurar el partido en un directorio sin necesidad de convocar a un congreso. Luego, cuando perdimos con Mireya Moscoso, que Martín pierde con Mireya, Pérez Valladares y Susén deciden retirarse y permitir el advenimiento de una nueva dirección política. Cuando perdimos con Balbina, todos nos fuimos. Sí. Y un directorio eligió una nueva dirección política. Cuando perdimos con Navarro, Navarro y otros cuatro miembros se fueron. Sí. Cinco miembros se quedaron y postergaron la celebración del congreso por dos años y medio. De acuerdo, y eso fue un relajo. Y nos pusieron al borde de perder las elecciones. Nos costó mucho más reestructurar el partido en tan corto periodo de tiempo. Ahora, yo quiero entender una cosa. Eso ha sido una tradición, pero ahorita las personas que están manejando el CEN son personas de muchísimo poder en el partido y tuvieron mucho poder en el gobierno. No sé si la fiesta se les está acabando. Pero ellos van a tener la dignidad para irse y renunciar o van a esperar a que se fuerce un congreso, un congreso. Bueno, hay dos caminos. El de la salida madura, de la salida viable, la inteligente, que es la de permitirnos estructurar una dirección de transición para que convoque adelantadamente a un congreso o la del desgaste. Más de esto o no hay más. Porque es que nos toca congreso por estatuto en el 27, a dos años de las elecciones. O sea, sería perder los tres primeros años de la gestión de este periodo constitucional que viene en un desgaste de enfrentamientos innecesarios. Usted habló antes en el bloque pasado de un partido de oposición. A ver, para poder definir que esto es un partido de oposición, tiene que haber un nuevo CEN que defina las riendas del partido. Y si no hay un nuevo CEN, ¿qué tipo de partido van a ser en la asamblea? ¿Van a ser un partido aliado a RM o van a ser un partido de oposición? Un partido bisagra. Lo que correspondería, lo que va a ocurrir si estas decisiones no se toman a tiempo es que el PRD, habiéndose degradado a ser el comando de campaña de un precandidato y luego candidato presidencial, ahora lo degradaríamos aún más para convertirlo en un partido bisagra de quienes gobiernan. Y creo que el PRD, el partido que fundó Omar Torrijos, no se merece eso. Yo creo que el pueblo panameño habló claro, nos castigó por nuestros errores, nos ha mandado a la oposición y lo que debieran hacer todos los dirigentes del partido y los funcionarios de elección popular es actuar en consecuencia como dirigentes o representantes de un partido de oposición. Sin embargo, ¿con quién se aliarían? Si no es con RM, ¿se van a aliar con quién? Son ocho, ocho escaños muy importantes para RM. No, no, el PRD tiene ahora... 13, perdón, 13, disculpa, 13. 13 porque ellos tienen... Está entre 12 y 13. 13 y 12 y ellos también tienen el mismo número. Exacto. Me equivoqué con nosotros. Pero igual, son muy importantes para el RM. Sí, o sea, si el gobierno del presidente electo, el gobierno entrante, no llega a entendimientos con independientes, entonces le toca hacer alianza con otros partidos políticos, entre ellos el PRD. Para nosotros, hicimos un acuerdo de gobernabilidad, por ejemplo, durante el gobierno de Juan Carlos Varela. La Varela no tenía tampoco mayoría. Así es. Y lo sostuvimos durante tres años, pero, ojo, este fue un acuerdo de cara al sol, quien lo suscribió por parte del partido FIO, todavía sin ser secretario general del partido, sino como miembro de la bancada, porque fui uno de los negociadores, pero quedaba claro, primero, que estaba basado en los planteamientos del Frente por la defensa de la democracia. Uno, creado en 2012. Y segundo, de que bajo ninguna circunstancia el PRD dejaría de jugar su rol de partido de oposición. Y así lo demostramos durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Nadie cuestionó el protagonismo del PRD en las elecciones del 19 desde la oposición. Por eso, Nito Cortizo ganó las elecciones. Porque nosotros, a pesar de que fuimos lo suficientemente maduros para sostener ese acuerdo durante tres años, una vez vencido ese plazo, jugamos nuestro rol de partido de oposición. Y frenamos... Pero mientras que hicieron el... Pero mientras que hicieron el trato, ¿estaban apoyando? No, las iniciativas estaban contempladas en los acuerdos del Frente por la Defensa de la Democracia. Y frenamos el nombramiento de Alfredo Juncá, frenamos el nombramiento de dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, perfecto. Ahora, en esta vuelta, ¿el PRD estaría apoyando al gobierno para hacer un gobierno de concertación? No un gobierno de concertación, una agenda de concertación, o sea, como se necesita ahora. Yo creo que una agenda de concertación, dada las circunstancias del país, es necesaria. Para eso no tienes que entregarte al gobierno. Puedes actuar con madurez, como por ejemplo, la convocó en aquel diálogo de Coronado Pérez Valladares antes de llegar al gobierno. Se puede actuar con madurez desde la oposición. Lo que sería lamentable es que la dirigencia del partido se niegue a abrir el espacio para la renovación del liderazgo de forma inmediata y que lo que tengamos es una nueva edición de lo que tuvimos durante el gobierno de Ricardo Martinelli, en el que la mayoría de la bancada del PRD se entregó con acuerdos bajo la mesa, con acuerdos de recámara, a las decisiones políticas del gobierno. La mayoría se oye precioso, pero no sabemos si eso va a pasar acá, porque también son personas muy necesarias para el gobierno, muy necesarias para aprobar todos sus proyectos. ¿Qué subsidio electoral le va a tocar al PRD después del resultado que sacaron y cómo van a mantener esa sede? Creo que una quinta parte por los resultados de lo que teníamos hasta ahora. ¿Qué sería en enero? ¿Cuánto? No sabría decirte el cálculo exacto, pero ya te digo que creo que el PRD, que es el partido más grande, que tiene la mayor estructura a nivel nacional, va a tener desde el punto de vista financiero graves problemas en este quinquenio que viene. Si se sostiene la estructura con el financiamiento público, bueno, esa decisión la tomará esta dirección del partido o la que devenga si esta gente renuncia. Pero habrá que hacer ajustes importantísimos. Ya te digo, tendríamos como el 20% de lo que teníamos antes. ¿Les alcanza para mantener esa sede? No, creo que va a haber que hacer esfuerzos de financiamiento privado, de voluntariado, etc. ¿Y cree que el partido se divida? O sea, usted ve naciendo a un nuevo movimiento. Usted mismo lo había fundado. ¿Usted ve un movimiento nuevo después de esto? Yo pienso que va a depender mucho de las decisiones que se tomen de manera inmediata. Si lo que se abre es la posibilidad de una renovación inmediata, un espacio que permita que aquellos que hasta hace poco se fueron por otras vías distintas... Regresen al partido pudiéramos evitar el fraccionamiento de la decisión. Bueno, si lo que ocurre es la insistencia, bueno, habremos quienes nos vamos a quedar a dar la batalla hasta el siguiente Congreso. Pero lo más seguro es que esa expresión que lideriza Martín Torrijó aprovechará la acumulación de esta elección, que es importante, para crear una nueva organización y una nueva alternativa. Y nos ocurriría a nosotros lo mismo que le ocurrió después de 45 años, lo mismo que le ocurrió a los grandes partidos de América Latina, a los grandes partidos socialdemócratas de América Latina. Se fueron achiscando y dividiendo. Voy a hacer la pausa, don Pedro. Vamos a regresar enseguida. No nada más vamos a hablar del futuro del PRD, sino también de cuál puede ser el escenario del próximo gobierno y cómo ve el rol de los independientes en la Asamblea. Una pausa. Vamos a analizar ahora la composición de fuerzas en la Asamblea. ¿Qué se espera para el próximo quinquenio? Yo quiero que me haga más o menos, digamos, podemos hacer hipótesis. ¿Quién se va a aliar con quién y cómo va a estar la correlación de fuerzas en la Asamblea? CD y panameñismo. ¿Usted cree que se junten con los independientes o que CD acuda al llamado DRM? Mira, no sé el panameñismo. No hemos hablado con nadie de ese partido. Y aunque tampoco he hablado con ninguno de los dirigentes de Cambio Democrático, creo que lo natural es que ellos se reconcilien. Las dos fuerzas que otras formaron parte es el mismo partido y esos ocho diputados de Cambio Democrático pasen a formar parte de la mayoría. ¿Qué va a ser el panameñismo? Si el panameñismo se alía, por ejemplo, a los independientes más los de otro camino, tendrían una bancada de oposición de más de 30 diputados. Considerable. ¿Y qué va a ser el PP? Y bueno, el Partido Popular tendría que ver con sus dos diputados si se suma también. Es interesante, ¿no? Sin contar con, por ejemplo, la diputada Zulay Rodríguez, que tiene sus vínculos con DRM, sin contar con el diputado del Molirena, ya tienen, si es cierto que el diputado Tim Guardia ha sido electo en el circuito 2-1, 13 del PRD, 13 de DRM, 8 de Cambio Democrático y 2 de Alianza, ya tienen 36, ya tienen mayoría. Si Zulay se suma y se suma Isaac Mosquera, que es el Molirena que salió en el 5-1, tendrían 38 y la oposición, si los otros se aglutinan en la oposición, entonces tendría 33 diputados. Y creo que es un peso muy fuerte que siempre pondrá en vilo, cada primero de julio, al gobierno. Porque acuérdate lo que hicimos nosotros en el gobierno de Mireia Moscoso, a un año del gobierno con el Pacto Meta y dos miembros del Partido Popular tomamos la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero esa alianza que pueden hacer los partidos entre sí, hay muchos rumores y se sabe mucho de que tienen intereses para ir de un lado a otro, ¿verdad? No son genuinas esas alianzas. Pero fíjate que yo pienso, Adelita, que el liderazgo gubernamental entrante y los diputados reelectos, que solo son 13 o 14, deben comprender que el juego cambió, que las reglas del juego cambiaron y que hay que hacer reformas fundamentales para poder salvar y llegar a consenso para poder salvar a la nación del caos. Es que ya no es necesario que haya mayoría en la Asamblea. Exacto. Y entonces, ahora, ellos deben comprender eso. Y tendrá que hacer el órgano legislativo, no solamente reformas a lo interno, sino también tendrá que coadyuvar a la gobernabilidad, pero para hacer reformas fundamentales al Estado y para resolver problemas también fundamentales, como lo es el tema de la seguridad social, de la crisis financiera de nuestro sistema de pensiones. Y otra cosa también es que los diputados y los partidos políticos deberían de hacer un trabajo de introspección pensando de que ya no representan al electorado. El electorado prefirió hacerse representar por los independientes, ya no por los partidos políticos. Y eso ocurre. Puede ser algo coyuntural o puede ser algo permanente. Y va a depender mucho de la actitud de esos 20 diputados independientes que han sido electos de que no se dejen contar por el sistema y que mantengan sus propuestas, sus valores, sus principios, sus consignas de manera cohesionada. Eso va a jugar un rol importante porque lo otro sería desilusionar a toda esa población que salió masivamente a votar por ellos. Eso por un lado. Pero del otro lado pienso que los partidos políticos están obligados a reflexionar sobre el resultado de esta elección, no solo el PRD, sino también los otros grandes partidos, Panameñismo y Partido de Cambio Democrático, porque en efecto el resultado de esta elección ha demostrado que nuestras propias membresías decidieron optar por una alternativa distinta. Una pregunta rápida. Molirena con un solo diputado, pero no llega al 2%, ¿sobrevive? Si no llega al 2%, no sobrevive. Ah, no sobrevive. Si no llega al 2%, no sobrevive. Aunque tenga un diputado. Y el diputado Mosquera probablemente elija... ¿A quién representará? Hay que preguntárselo él. Ah, ok. Puede elegir otro. Podrá la libre. Ah, no sabía eso. O a lo mejor se suma la libre postulación. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Pues mucha suerte para el PRD, porque la verdad la necesitan. Gracias por estar en contexto. Oiga, nos vemos mañana. Gracias por su audiencia. Las noticias en contexto con Adela Coriad.